Hoy, 24 de diciembre del año 2020, aquí no tengo nada de ganas de hacer nada. Este año es el año del cuervo, negro, negro y negro y mamón. Para empezar, este año es el año muy malo, mucho muy malo, ser año malo. ¿Por qué decir que es el año malo? Porque en primera, los chinitos, chinitos, Changai o Changatukuro, mandaron el virus, ese virus que se llama el COVID-19. Esos chinitos están cabrones, ellos ganaron la guerra. Ganaron la guerra sin meter mano. No, no, no. Esos chinos meter zancadillas y toda la rodilla y no meter nada, nomás su inteligencia, son chinos. Por eso le llamaron chino con chino, porque juegan con chino. Y qué casualidad que todo el mundo sufre, todo el mundo está sufriendo. Sufre y sufre con el COVID, morir y morir, mucha gente. Y los chinos están a gusto, ya no tener virus, ya no tener virus. ¿Por qué? Porque su jugada maestra del jaque maté. Maté a todo el mundo, solo China que da. Y ahora todo sufrí, 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 llorar y llorar, llorar y llorar. Lloras que no me pegaste, pero voy a estar muy triste y así me tendré que quedar. Pero volviendo a la otra, ya, hoy es Navidad. Muchos estamos muy tristes. Estar tristes. A mí también estar muy triste por la Navidad. Porque muchos mexicanos, mis paisanos, y muchos salvadoreños, mis paisanos, muchos argentinos de la Argenité, muchos españoles también tienen COVID. Pero por ahora vamos a hacer una pregaria para mandarla a Dios, para que nos libere del mal, ese mal que nos tiene así, así, así. Así como ven mi mano, así está el virus China. Así, muerde y muerde, chinga a su madre, matando y matándonos. Pero va a venir la justicia divina y os va a chingar, virus malvado. Por lo pronto, todos tenemos que estar unidos. Tenemos que sentir en nuestros corazones que tenemos que perdonar a aquellos que nos han hecho mal. Pero, pero, pues lo pronto vamos a hacer. No interrumpirme, por favor, mojado. Wait back. Estoy dando mi monólogo y tú molestar con tu ruido. Dejame en paz, ¿ok? Seguimos, hermanos. Ahora tenemos que ser así. Voy a acostumbrarnos a vivir así en la nueva era. La nueva era de espanto que trae todo lo que es su... todo lo más inimaginable. Ay, volverme a interrumpir más. Oh, my God. Decía, oh, my God. Tenemos que acostumbrarnos al virus chino, a la nueva era comunista, los globalistas, los socialistas. ¿Por qué? Porque con mentiras nos estás así, haciendo la cabeza así, triturándonos, metiéndonos en este coco tonto que tenemos que seguir el juego, ese juego globalista de obedecer, obedecer y obedecer. Ahora están con la mamada de que si no te ponen la vacuna, tú no vas a poder viajar. Tú no vas a poder entrar al cine. No vas a poder... Esas son mamadas. Quiere decir que nos están disfrazando es la marca de la bestia por la famosa vacuna COVID-19. Si no ponerte eso, tú no podés comprar ni vender. Y aquí nosotros estamos de pendejos. Ay, sí, me voy a poner la vacuna. Me voy a poner la vacuna porque si no, no voy a poder comprar ni vender. Ya nos tienen así como títeres. Bueno, bien pendejos. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Si todos fueran como yo, el mundo se enderezaría en un mes. En un mes. Ah, pero no. Ah, pero no. Les prometen que con la vacuna vas a ser libre, pero no. Esa vacuna no tener ni seis meses y ya aprobar. Ya la aprobaron. Y no, no, no. Para hacer una vacuna eficaz tenés que tener como cinco o diez años de hacerle el test. Pero no. Ya estar vacunando a las borregas. Ya estarlas vacunando. ¿Qué es eso? Querer exterminar en masa, en masa, querer eliminar para el 2030, querer eliminar al 95% de la gente. Pues a mí no me preocupo porque ya estoy viejito, ¿verdad? Pero los nuevos. Pero yo no aceptar vacuna. Yo mejor aceptar una tuna. Mejor que me pique otra cosa y no la jeringa. No querría que me pinchen el culo. No, 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 no. Mejor que me pachen un culo. ¿Ok? Y esos globalistas se la van a pelar conmigo porque yo no que, yo no participar en sus estupideces porque yo soy de las personas que somos cinco por ciento de los que tenemos inteligencia. El 95% no tener inteligencia. Son como borregos. Esos borreguitos que caminan y caminan al son de quien le silba el lobo. Pendejos. Son pendejos. Son pendejitos. Yo formo parte del uno, del cinco por ciento de los que no son borreguitos y no dejarme vacunar. No, 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 no. Tú no ser pendejos y dejarte vacunar. Porque, ¿cómo sabes si en tres o cuatro o cinco años tener úlceras, tener, bueno, madre y media de infecciones, cáncer, úlceras, Alzheimer, muchas enfermedades, radiactividad en tu cuerpecito? Vas a empezar a despediajarte por poquito. Se te va a caer el pajarito. Se te va a caer la chichita. No, no, no. No, razonen, razonen. Si Dios quiere que nos moramos, hay que morir, hay que morir. Pero que sea muerte de Dios. Porque querer vacunarte. Si Dios dice que vas a morir, vas a morir. Aunque te vacunes. Pero tenemos que aceptar la vida de Jesucristo que dice que Él da la vida y también quitarla. Tenemos que aceptar cuando Jesucristo quitarnos la vida. Por eso yo ahora ando vestido de ruso el día 24 y no tengo nada que festejar. Nada, nada. Solamente aquí estoy sentado en la pinche mesa aburriéndome ni una puta chela, ni un whisky, ni un borotoski, nada. nada. ¿Qué es eso? Pero al rato me voy a salir de juega. No me voy a poner máscara. No, 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 no. Voy a andar acá en la tugae. Porque eso es un miedo que nos meten a nosotros la gente que nos va a dar un virus. No, no, no. Ya cuando tocáis la muerte pues tocáis. Dios te aposa. Ah, pues por ejemplo, hoy que den las 12 en lugar de 12 uvas, mejor date 12, 12 abrazos de felicitaciones a tus, a tus, a tus seres queridos. no tener miedo por el COVID, no tener miedo del COVID. Es mentira, es mentira de las grandes élites. Querer controlarlos, querer controlarlos y matarnos. pero yo no, yo no soy de los 95% de borreros. Tú sí eres del 95% de borreros. No, sea como yo, no vacunarte, no vacunarte, no vacunarte. Mejor vete a la tina y date un baño de asiento y después salte y haz el amor y ya y darle gracias a Dios que estás vivo. One more year, un día, uno año más porque hoy me siento tan triste que ya no sé ni qué hacer. Pero en fin, ahí los dejo. Bye.